La Policía Nacional en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Vizcaya se ha incautado en el puerto de Santurchi de 329 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de latas de atún procedente de Ecuador. La operación se inició hace seis meses al acceder a una información confidencial que apuntaba a esta posibilidad. Y de ello, ambos cuerpos coordinados, comienzan las investigaciones, realizan un control exhaustivo de los contenedores que tienen entrada en este puerto, lugar de origen, escalas, lugar de destino. En base a los datos y a los medios con los que cuentan en este caso, particularmente el Servicio de Vigilancia Aduanera también que colabora con nosotros, se hace un análisis sobre los posibles rutas, posibles lugares de envío que puede haber y se determinan los contenedores que resultan más sospechosos. Con toda la información ya en su poder, por los funcionarios, antes dicho, de Policía Judicial y Servicio de Vigilancia Aduanera, realizan la apertura de una serie de contenedores donde existen fundadas sospechas de que ahí puede venir el alijo de droga y se descubre el pasado día 12. La empresa a la que se dirigía el envío de conservas de atún no tiene nada que ver con el tráfico de estupefacientes. Los traficantes la habían utilizado precisamente por ser una empresa fiable. Se desconoce cuál era el destino final de la droga, si tenían pensado venderla en Euskadi o fuera de la comunidad. Tampoco ha habido detenidos y la investigación continúa abierta. Se trata del alijo más importante incautado en Vizcaya en los últimos tres años por la Policía Nacional. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha hecho una valoración política de esta incautación. Yo lo que quería decir nada más es que habitualmente y de manera recurrente o cíclica solemos asistir a las críticas de los nacionalistas en relación con cuál es la misión o el papel que deben jugar las fuerzas de seguridad estatal en el País Vasco. Algunos consideran incluso que están de más y algunos incluso llegan a decir que lo que tienen que hacer es marcharse porque no tienen nada que hacer, eso es lo que dicen. Yo creo que esto que tenemos hoy detrás de nosotros demuestra que sí tienen algo que hacer y que lo hacen y además que lo hacen muy bien. Y por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es felicitarles por ese trabajo, agradecerles esa contribución en defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos también aquí en el País Vasco. Hoy hicimos asistido en esta semana la incautación de 329 kilos de cocaína, una cocaína que puesta en el mercado solo iba a contribuir a empeorar la vida, la seguridad y la calidad de vida y la salud de los vascos. Y por eso, insisto, solo cabe reconocer el trabajo de la policía. Teniendo en cuenta que el kilo de cocaína alcanza en el mercado los 30-35.000 euros, el valor de la droga incautada supera los 11 millones de euros.